Estamos aquí en representación del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires que ha tenido esta iniciativa de empezar a monitorear en los lugares, en hacer inspecciones oculares en cada uno de los lugares inaccesibles que incumplen con la ley. No es solamente que vamos a presentar un amparo contra el VAR, digamos, sino que también contra el Gobierno de la Ciudad, porque el área de habilitaciones de la Agencia Gubernamental de Control viola la ley que la legislatura sancionó. Este procedimiento pensamos que va a ser un ejemplo para ser tomado adelante y fundamentalmente para llevar hasta las últimas consecuencias si hiciera falta la denuncia penal contra los funcionarios responsables de habilitar contra la ley un VAR como este. Este es el primero de los que vamos a seguir haciendo, vamos a ir a todos los lugares, así que yo lo que le diría a la gente es que vayan corriendo a algunas mesas y a los dueños de los bares y construyendo baños accesibles para sillas de rueda. Porque la ley lo dice y porque tenemos derechos y porque queremos participar, queremos ir a un restaurante y queremos, cuando vamos al restaurante, queremos también poder ir al toalete. Así que, señores, pónganse las pilas y empiecen a construir los baños para sillas de rueda. Hoy es acá, después sabemos que vamos a ir a una estación de sopte que solamente tiene escalera y no hay escalera mecánica, o las estaciones de trenes que también, dentro de la ciudad, que tampoco tienen acceso para las personas con discapacidad. Lo vamos a ir haciendo paulatinamente, informándolo, y una vez por mes nos reunimos en la legislatura para observar cómo se cumple la convención. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es convocar a las personas con discapacidad a que participen. La realidad es que solo nuestra participación nos abre un espacio para la defensa de nuestros derechos. Nadie te va a regalar nada. Hay que salir a buscar cada lugar, cada espacio donde se nos cierran las puertas para tratar de abrirlo. La universidad, los bares, la calle, los subtes, los transportes, la salud, la educación, son esos los desafíos que tenemos por delante. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, es muy importante que la gente deje la denuncia en el 147 o en la web del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque nosotros necesitamos y queremos que las personas con discapacidad dejen constancia en el propio gobierno de la ciudad de los incumplimientos de la ley y de la inaccesibilidad con un número de expediente. Vamos a recolectar todos los números de expediente de las denuncias que haga la población. ¡Gracias!